Soy Karen López, coordinadora interagencial del Centro de Convivencia Solidario Transitorio para Migrantes del Municipio de Yopal. El día de hoy finalizamos la visita del señor presidente junto con todo su gabinete de gobierno, reiterando una vez más el compromiso del doctor Luis Eduardo Castro, alcalde de Yopal, para con la política nacional migratoria. Este espacio es una articulación nacional e internacional, donde a través del Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para Desastres, hemos logrado materializar lo que será el primer punto de respuesta humanitaria en esta zona de frontera arauca hacia el centro del país. Desde la Administración Municipal reiteramos nuestro compromiso y agradecimiento con el señor presidente y estamos completamente dispuestos a ser parte de esta atención humanitaria para tener al final una migración ordenada y segura.